Esto es Todo Esporte V Con la mejor información del deporte Todo Esporte V Gracias por permitirnos estar en su hogar nuevamente hoy el día de la amistad Estoy aquí con mi compañero Juan Funes Estamos listos ya en este día del amor y la amistad para presentarle a usted La información deportiva y por supuesto también aquellas cosas que conciernen a la comunidad hispana De inmediato nos vamos con la noticia de la semana Aunque no es de deporte pero es de mucho interés para nosotros los hispanos Nola Puente llevó a cabo un seminario donde se dan a conocer información importante Sobre la ley ejecutiva de Barack Obama Veamos de qué se trata El evento se dio a cabo porque sabemos que hay un poco de confusión en nuestra comunidad Sobre las acciones ejecutivas que anunció el presidente en noviembre del año pasado Entonces este evento aunque no está abierto al público Y eso es muy tragédico porque estamos tratando de informar a la gente Que tienen posiciones de influencia o de liderazgo en nuestra comunidad Para primero informarlos a ellos Porque sabemos que sabemos que nuestra comunidad a veces va a su pastor Va a la maestra de su escuela Le va al abogado que conoce O le va a alguien del medio de comunicaciones Y le está preguntando preguntas Y esa gente tal vez no entiende bien tampoco lo que está sucediendo Y cómo se va a desarrollar estos nuevos cambios en inmigración Entonces queremos primero informar a esas gentes que nuestra comunidad les tiene confianza Para que ellos empiecen a saber la información correcta Primero para poder evitar fraude en nuestra comunidad Ya sabemos que hay fraude que está sucediendo Entonces es importante que la comunidad se empiece a informar Y primero este fue un paso Después vamos a tener un segundo paso Donde vamos a dar información para la comunidad Y Caridades Católicas que está aquí presentando información Ya lo está empezando a hacer Me estaban diciendo de ese evento que se va a dar ya propio para la comunidad ¿Para cuándo es? Para que lo anunciemos ya de paso, Carolina Lo que estamos haciendo inmediatamente El primer evento va a ser una feria de servicios legales Este se va a dar a cabo el 21 de marzo de este año En Bonneville High School En la escuela de Bonneville que queda en Kenner Es un día entero dedicado a servicios legales para nuestra comunidad latina Va a haber servicios no solo de inmigración Va a haber servicios para causos civiles y casos criminales Es una feria como una feria de salud Donde uno va a aprender A tener conocimiento de recursos que hay disponibles Entonces esta feria en vez de ser servicios de medicina Va a ser servicios legales ¿Qué respuesta espera usted por parte de la gente hispana, la gente latina Que de repente ha mostrado mucha indiferencia en cuanto a recibir información? ¿Prefiere seguir preguntando y no recibir esta información? Porque no la pueden, digamos, digerir un poco Sí, por eso hicimos este evento Porque sabemos que Puentes puede anunciar una sesión informativa a la semana Y tal vez nos llegue a dos personas, ¿me entiendes? Por eso hicimos este evento Porque la gente en este cuarto son gente que ya la comunidad conoce Que les tiene confianza Y les van a preguntar a ellos primero que llegan a una clase de nosotros Entonces por eso hicimos esta Este fue el primer paso Porque es muy importante que nuestros pastores Nuestras maestras Nuestros licenciados de negocios Conozcan las reglas y cómo esto va a funcionar Porque la señora que está trabajando todos los días Y de vez en cuando va a su iglesia Tal vez no tiene tiempo para venir a una clase que va a hacer Puentes Pero sí tiene tiempo de ir los domingos, los sábados a su iglesia A preguntar a su pastor esta información Y ya el pastor tal vez tiene un conocimiento Que por lo menos lo puede ubicar un poco mejor Entonces es un paso Porque sabemos que es un poco difícil con nuestra comunidad Que ellos salgan a oportunidades de asesoramiento En pocas palabras ya para finalizar Carolina Aquí quiere decir que en esta reunión hay pastores Hay líderes de diferentes organizaciones Sí, eso fue la idea No llegaron todos porque claro Muchos de esa gente como yo Tienen muy poco tiempo Eso tal vez lo vamos a hacer de nuevo Vamos a esperar Pero no sabemos ahora Nosotros los catrachos le decimos birria Los tecos le decimos birra Los chapines le decimos chela En los Estados Unidos le decimos birra En México le decimos cheves En mi ornias le decimos peralta Nosotros los catrachos le decimos birria Los tecos le decimos birra Los chapines le decimos chela En los Estados Unidos le decimos birra En México le decimos cheves ¡En New Orleans le decimos Peralta! ¡No, no, no, no! ¡Tengo hambre! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ya sé! ¿Qué te parece si vamos a La Morenita? Me parece bien, así aprovechamos y hacemos las compras de la semana. En La Morenita usted encontrará las frutas y verduras más frescas de la región, cortes de carne exquisitos y, claro, la famosa comida con la sazón de mamá. La Morenita trabajó bajita en La Morenita. Ahorra más comprando en La Morenita Mid Market. Cada insurance te da seguro al instante, aunque nunca hayas tenido seguro o tu seguro esté vencido. Cinco agencias para ti. En cada las cotizaciones son gratis y rápidas. Compra tu seguro económico ya. Puedes escoger la fecha y tu forma de pago. Banco, cheque, efectivo y tarjeta de crédito. Cobra tu negocio con seguro General Liability y Worker Camp y también tu hogar con seguro de andación y de casa. Buscando la mejor opción para ahorrar, todo lo puedes encontrar y en un solo lugar, muy cerca de ti. Latino Express, donde siempre encontrarás la mejor atención y la variedad de productos más frescos del mercado. Ahorra todos los días comprando en Latino Express. Con una gran variedad de productos peruanos, cambios de cheque, envíos de dinero, exquisitos platillos, carnicería, frutas y verduras. Latino Express, satisfaciendo la mayoría de tus necesidades. La emoción no termina. Continúa después de los partidos. Siga toda la información del deporte local en todo el sports. Infórmese de los resultados y estadísticas de las ligas Pelican, Islano y Champion de Nuevo Orioles. Y además de las ligas Baton Rouge, Lafayette y Joma. Cumplimos 10 años de mantener informados a la comunidad. Y es por eso que nuestros lectores nos han colocado en el primer lugar. Todo Sports, lo damos todo por la afición. Continuamos ahora en el ámbito local. Vamos a hablar de la Liga Pelican, que ya también está próximo a su inicio. Veamos los detalles. Ya tuvimos una reunión con los directivos y para el día 22 creo que arrancamos. No sabemos si van a ser partidos ya de Liga o van a ser un partido amistoso. El único cambio que ha existido ahorita es que el equipo La Unión le vendió la categoría al equipo Club Deportivo Lempira. Entonces la única novedad es que se nos integra el Club Deportivo Lempira a nuestra fila de la Liga Pelican. Y no cambia nada. Todo va a ser partidos de una sola vuelta. El campeonato lo estamos terminando en agosto porque viene la nueva reelección de nuestro presidente. Y pues la verdad las cosas muy agradecido. En primer lugar con Dios, con mi familia y con la afición. Porque sinceramente es un sacrificio que uno hace. Descuido de la familia y todo eso. Pero la verdad las cosas, uno hace lo que le gusta y eso es lo que nos gusta. Entonces ahí estamos. Gracias a Dios, ¿me entiendes? Tenemos un buen plantel de directiva. Y pues honestamente yo creo que tenemos que mejorar. Y este año que yo me voy ya como presidente, tiene que ser mejor. Si estos años anteriores que yo he estado, pues las cosas han cambiado. Este año que yo me vaya tiene que ser mejor. Y primeramente Dios lo vamos a demostrar ya en la mesa, en la entrega de premios cuando ya termine el campeonato. Definitivamente sí, sinceramente siempre el agradecimiento de las personas que se nos allegan domingo a domingo. Siempre están con nosotros ahí. Muy agradecidos con ellos, la verdad la cosa muy agradecido con todos los dueños de equipo. Un saludo a cada uno de mis 15 delegados de equipo y a la junta directiva. Y una invitación a toda la Liga Pelican para que nos acompañe, que ya vamos a empezar. Esperamos que este año pues sea un torneo de muchos éxitos. Del cual pues podramos tener un fútbol más atractivo. En donde podamos llamar la atención hacia el público. Especialmente al latino que es el que más nos apoya en este momento. Y esperamos pues de que cada equipo se prepare al máximo para dar lo mejor de sí y hacer un buen torneo. O sea, ustedes como cuando finalizan el torneo, ¿cómo quedan las arcas en cero? ¿Queda algún respaldo para el siguiente campeonato? Pues normalmente siempre queda un respaldo para cada campeonato. El cual pues para cubrir los primeros gastos de la temporada. Y luego pues trabajamos en base a lo que domingo a domingo recaudamos. Pues es para ir llenando las arcas de nuevo para finalizar pues el torneo. Y entregarle pues a cada uno su premio que se le promete. ¿Son fundamentales entonces las taquillas para poder alimentar esas arcas? Pues realmente hay momentos en donde las taquillas son un poco bajas. Pero también así hay domingos que el público responde y es en donde nosotros nos reponemos. Nos mantenemos siempre en el ámbito local. La Liga Islano Femenino también se está preparando para iniciar su torneo. Veamos que los dice Olga Quesada, secretaria de la Liga Islano Femenina. Vamos a arrancar si Dios quiere el 29 de febrero con un torneo relámpago. Tenemos nueve equipos y queremos hacer un torneo relámpago para darle un poquito más de motivación a los equipos y a la gente que está ahí apoyando a la Liga. Ahorita confirmados tenemos al Celtic, a Islaidel, a Motagua, Las Potras, Guajía, Águila USA, Real Madrid y Barcelona y United FC. Sí, tendremos un torneo a dos vueltas, uno contra todos. Y después de ahí estamos viendo si hacemos una octagonal porque son nueve equipos. La idea es que todos estén siempre jugando, ¿no? Pero si hacemos una octagonal entonces solo un equipo quedaría prácticamente descansando. Los demás tienen opción a seguir jugando o llegar a un acuerdo ya con todos en realidad si quieren hexagonal mejor y hacerlo más competitivo. Pero la idea no es tanto la competencia en sí sino estar jugando porque es algo como más recreativo lo que queremos. Oficialmente ahorita no la queremos programar porque estamos tratando de trabajar de la mano con la Liga de Varones. Y ellos posiblemente arrancarían a mediados de marzo. Pero ya de hecho en la reunión de hoy quedamos ya seguros que sí que ellos van a entrar y van a estar anuentes a participar todo este torneo. Nosotros los catrachos le decimos birria. Los ticos le decimos birra. Los chapines le decimos chela. En los Estados Unidos le decimos birra. En México le decimos cheves. En mi horneas le decimos peralta. Nosotros los catrachos le decimos birria. Los ticos le decimos birra. Los chapines le decimos chela. En los Estados Unidos le decimos birra. En México le decimos cheves. En mi horneas le decimos peralta. Tengo hambre Ay, ya sé, ¿qué te parece si vamos a la morenita? Me parece bien, así aprovechamos y hacemos las compras de la semana En la morenita usted encontrará las frutas y verduras más frescas de la región Cortes de carne exquisitos y claro, la famosa comida con la sazón de mamá Tanita está bajada, bajita en la morenita Ahorra más comprando en la morenita Midmarket Cada insurance te da seguro al instante, aunque nunca hayas tenido seguro o tu seguro esté vencido Cinco agencias para ti En cada las cotizaciones son gratis y rápidas Compra tu seguro económico ya Puedes escoger la fecha y tu forma de pago, banco, cheque, efectivo y tarjeta de crédito Cobra tu negocio con seguro General Liability y Worker Camp Y también tu hogar con seguro de andación y de casa Buscando la mejor opción para ahorrar Todo lo puedes encontrar y en un solo lugar Muy cerca de ti Latino Express Donde siempre encontrarás la mejor atención y la variedad de productos más frescos del mercado Ahorra todos los días comprando en Latino Express Con una gran variedad de productos peruanos Cambios de cheque Envíos de dinero Exquisitos platillos Carnicería Frutas y verduras Latino Express Satisfaciendo la mayoría de tus necesidades Inocería Quующих Mi La emoción no termina, continúa después de los partidos. Siga toda la información del deporte local en Todo Sports. Infórmese de los resultados y estadísticas de las ligas Pelican, Islano y Champion de Nuevo Reyes y además de las ligas Baton Rouge, Lafayette y Joma. Cumplimos 10 años de mantener informados a la comunidad y es por eso que nuestros lectores nos han colocado en el primer lugar. Todo Sports, lo damos todo por la afición. Empieza la competencia de tres puntos donde el italiano Marco Bellinelli estará defendiendo el título del 2007-2008 que Jason Capono repitió. No hemos visto un ganador de la competencia de tres que ella lo haya hecho en años consecutivos. Va a tener bastante competencia. Los Splash Brothers, como se le conoce a Stephen Curry y también a Klay Thompson estarán participando. James Harden de los Houston Rockets. Kyrie Irving de los Cleveland Cavalier estarán acompañados por Kyle Colbert de los Atlanta Hawks y también J.J. Reddick de los Ángeles Clippers. Eso va a ser el sábado a partir de las 7 y 30. Luego el sábado de esa competencia, ¿qué más? La competencia de clavadas. Este campeonato que ha venido disminuyendo en categoría y también en creatividad. Aquí, señores, lo hemos visto absolutamente todo, pero la NBA ha invitado a Giannis Atotocombo del equipo de los Milwaukee Bucks. También Víctor Oladipo de los Orlando Magic. El jugador Mason Ponley de los Brooklyn Nets, quiero decir. Y también a Zach Lavin de los Minnesota Timberwolves. Algo bien curioso, ni Lavin ni Oladipo se encuentran en los 50 mejores clavadores de la NBA mientras Ponley está en número 5 en la liga. Y Giannis Atotocombo, el jugador de Grecia, está en la posición número 10. Vamos a ver qué nos traen. Lo hemos visto todo, creo yo. Y el día domingo, la versión número 64 de lo que va a ser este juego de las estrellas. Y algo bien que cabe destacar es los hermanos Gasol. Por primera vez en la historia, Marc Gasol por el oeste y Pau Gasol con el equipo de los Chicago Bulls estarán haciendo dupla, lo que es primera vez que dos hermanos se enfrentan. Pero vamos con los titulares. Primero que nada, hablar de Anthony Davis número 3 en lo que es este concurso de popularidad detrás de Stephen Curry y LeBron James. Los cinco del oeste serán comandados por Stephen Kerr de los Golden State Warriors. Y se los damos rápidamente. Ustedes lo pueden ver aquí en la gráfica. Va a ser Stephen Curry, el jugador Marc Gasol, Anthony Davis. Mientras Kobe Bryant no va a estar, lo va a sustituir al jugador Demarcus Cousin. Y Blake Griffin tampoco va a estar por lesión. Luego se instituye Lemion Lillard en los titulares por el este. Va a ser entrenador de los Atlanta Hawks, el señor Mike Bodensolfer, que estará comandando los cinco del este con lo que va a ser Pau Gasol, Kyle Lowry, John Wall, Carmelo Anthony y el jugador LeBron James. Esto va a ser el día domingo a las 7 y 30 desde el Madison Square Garden. Y pasando a las noticias locales, lo que sigue sucediendo con la saga de la familia Benson. Podemos ver la gráfica aquí, fecha importante de lo que ha sido el señor Benson con la ciudad de New Orleans. Pero aquí abajo podemos ver lo que es más importante. Esta semana, el 9 de febrero, el juez en Texas, Tom Ricksford, dijo que Tom Benson va a necesitar ayuda en controlar sus bienes. Algo que a Tom Benson no le gusta mucho. Y al día siguiente se declaró en la ciudad de New Orleans que Tom Benson se va a tener que ser sometido a un examen importante. 25 de febrero tienen que escoger los tres médicos. Recuerden, uno de los médicos va a ser escogido por Rita Benson, el otro por Tom Benson. Y ambos médicos van a escoger un tercer doctor. Y el 13 de marzo, podemos ver, va a ser el día final donde se van a conocer los resultados del examen psiquiátrico de Tom Benson. Vamos a la pausa. Regresamos. Nosotros los catrachos le decimos birria. Los ticos le decimos birra. Los chapines le decimos chela. En los Estados Unidos le decimos birra. En México le decimos cheves. En New Orleans le decimos peralta. Nosotros los catrachos le decimos birria. Los ticos le decimos birra. Los chapines le decimos chela. En los Estados Unidos le decimos birra. En México le decimos cheves. En New Orleans le decimos peralta. Mamá, tengo hambre. ¡No, no, 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 no! Ay, ya sé. ¿Qué te parece si vamos a la morenita? Me parece bien. Así aprovechamos y hacemos las compras de la semana. En la morenita usted encontrará las frutas y verduras más frescas de la región. Cortes de carne exquisitos y, claro, la famosa comida con la sazón de mamá. También te trabajó bajita en la morenita. Ahorra más comprando en la morenita Mid Market. Cada insurance te da seguro al instante. Aunque nunca hayas tenido seguro o tu seguro esté vencido. Cinco agencias para ti. En cada las cotizaciones son gratis y rápidas. Compra tu seguro económico ya. Puedes escoger la fecha y tu forma de pago. Banco, cheque, efectivo y tarjeta de crédito. Cobra tu negocio con seguro General Liability y Worker Camp y también tu hogar con seguro de andación y de casa. Buscando la mejor opción para ahorrar? Todo lo puedes encontrar y en un solo lugar, muy cerca de ti. Latino Express. Donde siempre encontrarás la mejor atención y la variedad de productos más frescos del mercado. Ahorra todos los días comprando en Latino Express. Con una gran variedad de productos peruanos, cambios de cheque, envíos de dinero, exquisitos platillos, carnicería, frutas y verduras. Latino Express. Satisfaciendo la mayoría de tus necesidades. La emoción no termina. Continúa después de los partidos. Siga toda la información del deporte local en Todo Sports. Infórmese de los resultados y estadísticas de las ligas Pelican, Islano y Champion de Nuevo Orleans. Y además de las ligas Baton Rouge, Lafayette y Joma. Cumplimos 10 años de mantener informados a la comunidad. Y es por eso que nuestros lectores nos han colocado en el primer lugar. Todo Sports. Nos trasladamos hasta la capital de Luciana, Baton Rouge, donde la Liga Internacional tiene su final el día de mañana. Sonia de la Mora nos da todos los detalles. El próximo domingo tenemos la final de esta liga. Es en la etapa que nos encontramos en estos momentos. ¿Qué equipos están en este momento entonces en la final? Está Real González, está Municipal, que es el campeón actual. Son equipos muy, muy fuertes. Estamos programados que a las 3 de la tarde sea la final. ¿Qué más viene entonces para la Liga Internacional? Bueno, vamos a descansar aproximadamente dos semanas. Iniciamos ya la próxima temporada aproximadamente con 14 o 15 equipos. Con un premio bastante grande. Estamos hablando con los patrocinadores que tenemos en estos momentos. Para algunas cosas importantes que tenemos en estos momentos para la Liga hay un premio bastante grande. Espero, si se pueda cumplir, que sería la primera Liga que pueda regalar un premio de Sam Magnitos. ¿Quiere decir esto que ya se están conquistando patrocinadores acá en esta zona? Así es, ya tenemos varios patrocinadores. Dealer, tenemos abogados, tenemos aseguranzas. Lo cual estamos trabajando muy bien con ellos. Y esperemos que sigamos trabajando bien para este próximo torneo. Llegar a dar no nada más el premio efectivo, sino algo más que tenemos pensado y esperamos lograr. Muy buenas referencias y buenos comentarios acerca de esta sección. No todo es deporte. Se las presentamos a continuación. Por primera vez se pueden sacar sus actas emitidas en México, aquí en Estados Unidos. Es un esfuerzo muy grande que hizo la Secretaría, conjuntamente la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación para ayudar a los connacionales para poder sacar sus actas y poder sacar sus documentos. Y eventualmente poder regularizar su situación migratoria. ¿Esto tendría un ahorro enorme para los conciudadanos aquí en cualquier parte de Estados Unidos, tomando en cuenta que antes solo en México se podía tramitar? Efectivamente, solamente en México se podía tramitar. Aquí no se podía. Ahorita todavía, como es un programa nuevo, se acaba de empezar. Estamos inaugurándolo. Cada día se mejora, cada día está mejor. Se hizo una base de datos inmensa. Es una labor titánica de poner a todos los mexicanos que están registrados en una misma base de datos. Por lo tanto, no toda la gente está todavía en la base de datos. Cada día el programa mejora y cada día estamos encontrando a un mayor porcentaje de mexicanos. Pero sí todavía tenemos unas cuantas personas que no están registradas que eventualmente van a estar. Pero de todas maneras, la única manera de saberlo es venir aquí al consulado y que se busque en nuestra base de datos. Si está la persona ahí, se le imprime su acta y ya puede tramitar sus documentos. Desde que entró en vigencia esta medida, ¿cuántas personas más o menos, si tiene un cálculo, han aprovechado hasta ahora esta facilidad que le ha dado el gobierno mexicano? Bueno, en este consulado, como es un consulado pequeño, llevamos apenas como unas 50 personas. Pero es unas 50 personas que antes no podían sacar sus actas de ninguna manera aquí. Bien, platicamos con don Roberto Hernández, a quien le vamos a consultar. Don Roberto, ¿cómo califica usted este anuncio que ha hecho el gobierno desde hace algunos días? Que usted podrá tramitar ahora su acta de nacimiento desde aquí, del consulado mexicano de Nueva Orleans. Bueno, yo en lo personal pienso que es una manera más práctica de ayudar a nuestra comunidad hispana, porque lamentablemente mucha gente de nosotros pues ignoramos este tipo de apoyos. Y ahorita con eso que nos está brindando el gobierno es más fácil tramitar la documentación que se nos va a apoyar con la orden del presidente Obama. Pues yo pienso que eso nos va a beneficiar al 100% y en lo personal pues para mí es algo muy especial que el gobierno nos haya apoyado y el gobierno mexicano esté apoyándonos también a nosotros como hispanos que vivimos aquí en este país. María, cuéntenos cómo reciben ustedes como con nacionales mexicanos esta noticia del gobierno que ahora podrán tramitar sus actas de nacimiento acá. A mí se me hace formidable, formidable porque realmente tarda muchísimos meses el pedirlos desde nuestros países y aparte de eso los familiares normalmente no tienen tiempo de hacernos ese favor, siempre están ocupados. ¿Alguna vez le tocó a usted esa situación de tener que mandar su acta al país? Mmm, yo tuve que ir, tuve que ir, tuve que ir porque si no encontré nadie que lo pudiera hacer por mí. ¿Significa un ahorro esto? Sí, por supuesto, un pasaje de avión, de ida y vuelta, el pedir permiso en el trabajo. Juan, nos despedimos, esta vez lo dejamos con las imágenes de Mardi Gras Mambo 2015. Así es, y también yo quiero despedirme con la invitación a que usted nos siga a través de todas las plataformas que tenemos, por supuesto, nuestro periódico impreso, la red social Facebook, también YouTube, y por supuesto aquí a través de Canal 42 Telemundo. Esto fue Todo Esporte B Quedan informados del acontecer deportivo Con la mejor información del deporte Todo Esporte B Porque lo damos todo por la afición